Recibimos una denuncia de las 23 horas por parte del señor Vistiam David Escobar Zárate, paraguayo soltero, 24 años de edad, domicileo en el barrio San Roque, quien la personó acá a la comisaría a realizar su denuncia referente a un supuesto hecho de punible de hurto de motocicleta. Lo que ocurrió el día de ayer, siendo a las 22.50 horas según la denuncia, motocicleta de la marca Yamazuki, modelo 125, color negro, con chapa número 374, VLH, denunciado por el denunciante. Y manifestó que el mismo dejó estacionado por la calle Artiga y Creuse. Y en un momento dado se dirigió en la parada de reportes públicos y visualizó a una persona manipulando por su motocicleta. Posteriormente se subió arriba de la motocicleta y rápidamente huyó de ahí, del lugar donde fue estacionado. Y así mismo manifestó esta persona en su denuncia correspondiente. No, lastimosamente él ya no pudo más intervenir, estaba divisando al autor, básicamente apoderándose de su biciclo, pero ya no llegó a tiempo. Efectivamente, efectivamente, y seguramente también ya por el susto también ya no nos llamó más a nosotros, también para acudir rápidamente o para alertar a los corresponsales de la zona de encarnación, como si también zona aledaña. Tal vez si no avisara, a lo mejor podíamos recuperar la motocicleta. Bueno, normalmente, actualmente, a nivel, hablando de seguridad, no se están registrando ya como meses anteriores los hurtos masivos de biciclo. Esto también seguramente tiene que ver con alguna estrategia de la Policía Nacional, haciendo y aumentando quizás los recorridos y demás por la zona. Efectivamente, hace un buen tiempo que no estábamos teniendo más hurtos de bicicleta, estaba en la zona de la tercera. Gracias a la... También que muchas veces los vecinos nos llaman por alguna persona sospechosa que se encuentra recorriendo por la zona céntrica. Entonces, inmediatamente también el personal patrullero acude y evitamos también muchos casos de esa zona. Siempre es muy importante el trabajo en conjunto con los vecinos de la zona, muy importante siempre la colaboración de estos. También si la ciudadanía llega a divisar también, ¿qué debe hacer? ¿Llamar al 911, al número de la comisaría más cercana? ¿Cómo sería el método por si alguien está divisando que un individuo está haciendo aparentemente un hecho? Así mismo es, tienen que llamar a la comisaría tercera o directamente, a veces uno no recuerda, mejor sería llamar al 911 y que directamente eso ya deriva a la comisaría jurisdiccional. Entonces, para que se pueda acudir rápidamente y a fin de identificar o aprender a la persona a la que está intentando o queriendo realizar algún hecho punido. En este caso puntual seguramente ya están trabajando en el caso, viendo en el lugar si hay circuitos cerrados para poder identificar al individuo. Efectivamente, estamos en coordinación con la gente de investigaciones a fin de también de ver la cámara de circuitos del lugar o al otro lado que haya cámara a fin de identificar y ponerlo a disposición del Ministerio Público. ¿Podríamos reiterar las características de este biciclo por ahí si la ciudadanía puede o logra reconocer algún detalle? Motocicleta de la marca Yamazuki, modelo 125, color negro, año 2016, con número de chapa 374 VLH, propiedad del señor Cristian David Escobar Zárate, domiciliado en el barrio San Roque de esta ciudad.